Yo llevo jugando fútbol 5 desde los 16 años y obviamente pues he participado en campeonatos nacionales, internacionales. Es que es una condición simplemente de vida y obviamente pues se acostumbra a hacer una gran cantidad de cosas pues sin ver. Cuando ustedes vayan a ir por el balón, igual que ellos, van a decir la palabra hoy, para evitar choques fortuitos. Voy. ¿Listo? Cuando ustedes van con el balón, digan voy. Y cuando escuchen voy, ya saben que es que ellos les van a atacar. La dinámica de un partido de fútbol 5 para ciegos es tal cual la dinámica de un partido convencional. Es el balón. Es un balón sonoro. Pues hay choques, contactos, seguramente faltas, goles. Dentro del plan de desarrollo Gotamelo para Todos establece una meta que es la de incluir efectivamente a dos mil personas, dando cumplimiento así a la política pública y tal de discapacidad que hace énfasis en la inclusión de las personas con discapacidad en diferentes entornos. Entonces están en el entorno productivo, educativo, cultural, recreativo, deportivo. En el caso del día de hoy es en el entorno deportivo, donde estamos mostrando las enormes habilidades que tienen las personas con discapacidad para el deporte. Definitivamente es el deporte incluyente porque tú tienes que vencer a tu par que también tiene discapacidad visual, pero también a quien no tiene ningún tipo de discapacidad que es el arquero. Los arqueros sí ven, que ese fue un detalle que se me escapó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!